Vamos, ya sabe para abajo Ya entramos ya Dale wey Mira el huevo Dale yuca Dale para que lo coja para que vaya rápido No, pero si lo agarro yo tengo que soltar los casimiles Ahí se agarran los casimiles Ok Vámonos Dale Ok, hay que avanzar aquí en el resto aquí porque es un poquito complicado aquí, más nada Vamos Dale vaquero que yo voy detrás de ti Puta Ah, yo entero un jogger aquí Ya Ya wey Ok Puta Yo tengo hasta la hora también Ya cogiste... Ya, ya estoy acá con la ballena Ok, tenemos que ir para arriba ahora todo Tres para el huevo, ¿no? Tres para el huevo, ¿no? Hay que ir donde la... De la ballena Y después de la ballena para el USB Sí, pero... Sí, pero la computadora, ¿dónde le voy a meter el USB? Aquí hay que pelear Vámonos Vámonos Se va a mover para ahí Ahora sí, ahora sí Para aquí Dale, para pelear Vámonos Y después hay que subir para arriba Y después hay que subir para arriba Ya lo tienen ¡Vámonos! Cógelo Vale, sí Dame un parления Ahora vamos para arriba del Berlin D wo if Ho Tenemos que esperar al verle, recuerda que él no tiene Scorchers Si, si, si Si, yo lo vi que ya viene Ok Muy bien, ahí ya ¿Ya abriste ya? No, no, no te veo nada Ya está aquí ya Ya venden Ahí está Vámonos Ok Ahora es Ahora sí Vamos allá Tira los Jogunals uno por uno Si, eso mismo, uno por uno, pero recuerda que hay que esperar que este roja para tirar los Jogunals Que la virada esté roja No, no, no No, con esta roja se salta de la isla Ok Le tiré uno Nadie le tiré uno Ok No, no No, no, no ¡Vamos! Ahora tiran de... Yo te tengo, yo te tengo Vamos Yo te tengo, yo te tengo Voy ¿Tienes la alemación o...? Sí, sí, tengo, tengo Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Dale, voy No está ahí, ¿verdad? No está ahí Vale Se pelado Ok, voy a ayudar, voy a ayudar al otro Ok, voy Voy a tirar aquí en Jogernos por tu rodilla Dale Ok, yo te tengo, voy, yo te tengo Yo te tengo, yo te tengo Vamos, Tumbo, espérate Gracias Ya, ya te tengo, yo No te muevo, no te muevo En Jogernos, ok, yo en Jogernos Ok Te tiro en Jogernos Ok Eh, voy a ir para allá No voy a ir para allá No, no voy a ir para allá No, voy a ir para allá Ah, voy Espérate, voy No va a ir para allá No va a ir para allá ¿Dónde está el lado? No, ya está aquí No, voy a tener que esperar Ok Ok Salió aca, mira aca. Allá está. Está sanadora. Está bien, tenemos perros, tenemos perros. Sí, tenemos perros. Voy por ahí, papá. Ya. ¿Dónde está la infidia? ¡Está en la infidia! Acai. ¡Acai! 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 ¡Yo tiro al último! No tengo más Yo voy a tirar ahora uno mierda Tenemos perros, yo tengo un perro todavía ¿Dónde está? Ya, sí, ya Ya lo matamos, ya Ya, sí, ya Ya lo matamos, ya Ya lo matamos, ya Ay, ya ¿Contento, Oka? Ya, mira aquí Hola, aquí tienen premios Diablo, loco, ya cuántas veces nos habíamos matado Diablo, mira la pistola aquí Me salió la pistola aquí Otra más Me salió la mortora Me salió, mira Déjame ver si este es el esquema Vámonos Guardar, 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 guardar Guardar Mira, yo tengo el esquema de... ¿A quién le hace falta el esquema de... De la correa? A mí, a mí, a mí A mí me hace falta Toma loca Toma loca Toma loca aquí Toma Ahí lo tiene, voy Yo también le tengo un esquema de correa Yo ya la tengo Ahí hay otra reanimación para... Para que... ¿Quién tiene el jogger? Cuando salgan... Este, yo tengo... Mira, yo tengo esto para regalar Tengo casi mien para regalar Eh, yo tengo esto Como quiera me lo van a quitar Como quiera me lo van a quitar Mira ahí hay un jogger Ajá, eso ya no tengo más nada Ahí está el otro jogger, no Ok ¿Los joggers los quitan? Sí ¿Los joggers los quitan? Sí, nada más el que tiene el copado ¿Quién necesita... Esquemáticos del... ¿El cual? ¿El de qué? ¿El de qué? De Cyprus Battle ¿El cual es ese? La botella La botella Ah, yo los tengo ya Yo tengo todos los esquemas Ah, yo necesito... Si quiere me da la botella Pero... Para reclamarla No esquemas No, él tiene el esquema nada más Ah, no esquemas no Bueno, pues ya yo me voy Sí, yo también... Sí, yo también tengo el esquema Ok Ok Bueno, pues ahí hablamos Ok ¿Está todo? ¿De dónde? ¿De dónde salió? Aquí, aquí ¿Se acuerdan? No, no es... y